Teregrinos Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino y están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Pensando en ella Pensando y imaginando mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Al final del camino te encontraré y aceleré Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Perdido entre la duda y la neblina Me estoy quedando solo sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otro Si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Es noche y en silencio de larga espera El rey de la carretera Y yo sintiendo celos de la carretera Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ven ábreme la puerta y déjame entrar Que aquí mi corazón te vino a platicar Lo mucho que te extraña y no para de llorar Por favor mami déjame entrar Quiero amarte, vámonos de aquí a platicar en otra parte Donde estemos solos y yo pueda abrazarte Yo quiero besarte y llenarte de romance Que seas mi baby por siempre Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ay no, no digas que se terminó Que nuestro amor se acabó Que este amor ya se murió No, no Y que no Que lo nuestro se terminó Que lo nuestro se acabó Que me muero de dolor Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado De tus brazos, que lo entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Para que nunca me dejes de amar Tu eterno enamorado Ahora somos siete titanes peregrinos del amor No sé por qué tiemblan mis manos cada vez que hablamos Cuando nos miramos y se para el tiempo Me cuesta respirar No sé si te ocurre lo mismo Para ti es distinto Cuando nos besamos por primera vez Quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada sentimiento dentro de ti Y seguimos con el mismo estilo de siempre Otra vez Te acercas y me das la mano Y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón Empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas Todo me da vueltas Es cuando despiertas Algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro dentro de ti Y en este mundo de los dos No existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento Que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes, ámame Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y todo chile, arriba Porque continuamos entregando música y amistad Al ritmo de quien? Al ritmo de los pinches Junto a Pilegrinos Y ahora todas las mujeres solteras Mujeres solteras Mujeres prendidas Rico Muerte Y ahora sí Lo canta con sentimiento Angelino Solo una noche Estuve solo una noche Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro Cuerpo de diosa Más linda y bella que una rosa Quiero tenerte Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de diosa Y Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y para ti Somos Viste y el sol Junto a Pilegrinos Pilegrinos Y no te quedes sin bailar Con tu escudia Un día latina Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Lo he estado pensando mucho Tu solo quieres mi cuerpo Y eso que tu me ames No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de ser tiempo hacerte Llamas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos de estrés fue un error Yo te amo Yo te amo pero tú Buscas eso y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas eso y nada más Yo te amo pero tú Tan más bien no eres capaz Tus arriba Dime si no es esto Lo que querías escuchar Peregrinos De la Tierra Y arriba De las pechinas del sur Y las palmas arriba Sufre, sufre Pero se aprende Y así lo dice Y así lo canta John Rosales Hoy me despierto con el alma Echa pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Métame en silencio para no sentir tus pasos Vete despacio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé de a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y suena el mambo Hey, hey, sí Es de la fusión Dejo mi arranchera Con el mambo con Cántanos pincheira Cántanos peregrinos Quiero verlo más prendido Conmigo Sube mano arriba Sube la cerveza Lo importante Que te sale en la cabeza Sigue carreteando Te lo dice el chino Y ahora canta mi amigo angelino Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé de a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? El centro y el sur de Chile Se juntan y se unen Para seguir haciendo bailar A todo Chile y el mundo Al ritmo de quién? ¡Al golfe y llenas del sur! Junto a Y esto se acaba 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 Peregrinos Peregrinos Palmas, palmas, palmas Esto Y lo más Para que lo baile Si es una cautiva entero En Chile y el mundo Escucha tus palabras Cuando se acaba Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Por el estar ráfagas y vas Ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas inútilas Y te apetece Y odiar Camina solo como un lobo Siempre alegre Y sin poder llorar Y el futuro es como un tren Que nunca pará En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Rigo Uy, nasty Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas que ya está Con otro ahora Mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que vende el alma si le dan Migajas de calor Y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor No, 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 no Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo No, 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 no Yo valoro a la mujer Por nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por mi querer Tú eres mi diosa Y yo por ti hasta muero En cualquier momento Momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz Por fin en cielo Adolpando con el diablo Y me ofrezco Mi alma entrega Sin pensar en mi futuro Sé descer por no perder tu amor Te regalo tu a mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Para llevarte a la luna Cuando sea como seas Si deseas Por mirar un mar profundo Siento una velita en mi amor Porque eres mi santa Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en ti mi amor ¡Ale lado a mi vida! ¡Ale la tierra o mira! Ay, 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 ay eres mi santa Mi santa Ay, 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 ay Con tu en ti toda mi fe Me arrodillo a tu merced Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome tú estabas Por ti hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafíaste a un león si me lo pides Me convierto en tu terzán Tú eres quien manda en este humilde corazón Mi emoción por vos siempre pondré primero Hay otro hombre que te ame como yo creo Eres sangre celestial, mi pan y vino Y en tu tiempo quiero morir Te empiezo una velita en mi armario Luego eres mi amor Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en ti mi amor Te empiezo una velita en mi armario Luego eres mi amor Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en ti mi amor Y uniris señalai Usted necesita esto en su vida Acosté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Enfrente a la conveniencia Olvidando su indolencia No hay un buen error Un complejo de Quijote Fui llevando este derroche en un mal A ver Y ante la ruleta rusa Mi rival que está en las putas Si, si aprovecho Y como ven Y como ven Y como ven Y un ángel con buena juición Me lanzé a quien más ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se encuentra en esos juegos del amor Y perdí Sus pichas y barajas No le fallan Más no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Les presento De acuerdo Llora guitarra Llora Y como ven Soy un ángel con buena juición Me lanzé a quien más ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se encuentra en esos juegos del amor Perdí Sus pichas y barajas No le fallan Más no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Peregrinos Tera 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 Peregrinos del amor Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré, me llevaré este silencio De tu respiración, de tu amor que se duerme mirando a otro lado Ay, de fresco quisiera olvidarte, quisiera, ojalá demasiado Ah, dime por qué, dime por qué Ah, dime por qué, dime por qué Dime por qué Unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres, mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Ah, dime por qué, dime por qué Ah, solo dime por qué, dime por qué Vacías las calles, despiertan conmigo Más que un gran amor Perdiste un amigo Las flores se secan, las cartas se queman Los besos se cambian Estoy siempre en mi cama, sentada, llorado Tal vez demasiado Unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres, mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Oye amor, tu conciencia no está Tu perfume y tu sinceridad Tu dulzura, tu reloj Y ya no está Ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Ah, solo dime por qué Dime por qué De la voz De la voz Dime por qué Y para que te vuelvas a enamorar Y con la misma calidad de siempre Estos son Pelegrinos De la voz De la voz Como, 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 dice Son cinco titanes De la voz Tres de la mañana Bócalos y un café Fría madrugada Y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón Masoquista y sin fe Ya solo y no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño Yo no sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mis trazos Que te extrañan A más tu poder Hoy se llenan Descubran mis días Sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Más de media Nuestra casa discográfica Presenta A los cinco titanes Desde la doblina región de Chile Peregrinos Téremol 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 Ánimo a mi gente Se ha vuelto costumbre Verte en cada rincón Aún siento tus manos Sosteniendo este amor Dime amor ¿Por qué fue Que todo acabó Y el sol hoy no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño Lo sé Ay, ay, ay Corazón Ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan A más tu poder Hoy se llenan Descubran mis días Sin fe Me dan ganas De gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas De gritar No aguanto más El sol de gris El sol de gris Se pinta así No estás aquí Te agradecemos Te agradecemos A toda la gente Del norte Centro Y sur De nuestro país Porque seguimos Entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco Te agradecemos Te agradecemos Te agradecemos Te agradecemos Me dan ganas de gritar, no aguanto más Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí más Tres de la mañana, poca luz y café Fría madrugada, ya que solo otra vez Tres de la mañana Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino, ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Pensando en ella Pensando, imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Me estoy quedando solo sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otro Si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Es noche y el silencio de larga espera Quilón Kim P Sur work se que no le versionen Mencias de familia Energie Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ven ábreme la puerta y déjame entrar Que aquí mi corazón te vino a platicar No pico que te extrañe y no para de llorar Por favor mami déjame entrar Quiero amarte, vámonos de aquí a platicar en otra parte Donde estemos solos y yo pueda abrazarte Yo quiero besarte y llenarte de romance Que seas mi baby por siempre Chiquita mía Chiquita mía, for you, smile, bye Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo Ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ay no, no digas que se terminó Que nuestro amor se acabó Que este amor ya se murió Y que no, que lo nuestro se terminó Que lo nuestro se acabó Que me muero de dolor Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado De tus brazos, que lo entiendo Ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Para que nunca me dejes llamar Tu eterno enamorado Ahora somos 7 titanes, peregrinos del amor No sé por qué tiemblan mis manos cada vez que hablamos Cuando nos miramos y se para el tiempo Me cuesta respirar No sé si te ocurre lo mismo Para ti es distinto Cuando nos besamos por primera vez Quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y seguimos con el mismo estilo de siempre Otra vez Te acercas y me das la mano Y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón Empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas Todo me da vueltas Es cuando despiertas algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y en este mundo de los dos No existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento Que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes, amame Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y todo chile Y todo chile Arriba Porque continuamos Entregando música y amistad Al ritmo de quien? El vuelo de quien? Y ahora a todas las mujeres solteras Mujeres solteras Mujeres prendidas Rico Morte Solo una noche, que tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco un corazón y no te encuentro Cuerpo de diosa, más linda y bella que una rosa Quiero tenerte, te busco un corazón y no te encuentro Solo una noche, que tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco un corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco un corazón y no te encuentro Y para ti, somos Esta noche, por primera vez No tengo tiempo para ti, disculpame Lo he estado pensando mucho, tu solo quieres mi cuerpo Y eso que tu me ames, no puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de ser tiempo hacerte Llamas y me dices, es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos de este fue un error Yo te amo pero tú, buscate sin nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú, buscate sin nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz ¡Tú se arriba! Dime si no es esto, lo que querías escuchar Peregrinos Y las palmas arriba Sufre, sufre, pero se aprende Y así lo dice, y así lo canta John Rosales Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Mete en silencio para no sentir tus pasos Mete despacio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y suena el mambo Hey, hey, sí, es la fusión Dejo mi ranchera con el mambo con Canta los pincheiras Canta los peregrinos Quiero verlo más Prendilos conmigo Sube mano arriba Sube la cerveza Lo importante es que te sale en la cabeza Sigue carreteando Te lo dice el chino Y ahora canta mi amigo angelino Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti El centro y el sur de Chile Se juntan y se unen Para seguir haciendo bailar A todo Chile y el mundo Al ritmo de quién Ando a los pincheiras del sur Junto a Hey, titanes Y eso se acaba 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 Peregrinos Que el amor Iván Quiero palmas Arriba Quiero palmas Palmas Arriba Quiero palmas 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 Esto Dino mal Para que lo bailes Es una cautivisionero De Chile y el mundo Escucha tus palabras Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Pero en esa ráfaga Si vas Ciego y perdido Sin control Y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas ilustines Si te apetece Te odiar Camina solo Como un lobo Siempre alegre Y sin poder Llorar Y el futuro Es como un tren Que nunca para La estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos ¡Rido! ¡Uy, Nasty! ¡Uy, Nasty! Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables Y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas que ya está Con otro ahora Mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que ves del alma Si le dan Migajas de calor Y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables Y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor No, 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 no Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo No, 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 no Yo valoro a la mujer Por nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por mi querer Tú eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento Momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz Por fin y cielo Hago un pacto con el diablo Y me ofrendo Mi alma entrega sin pensar en mi futuro Sé de ser por no perder tu amor Me regalo tu amizando y mi fortuna Me hago astronauta Para llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas Por mirar un mar profundo Siento una velita en mi armario Luego leo Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en ti mi amor Dale la río Mira Ay, 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 ay Eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Oh, oh, oh Con buenito da mi fe Me arrodillo a tu merced Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome tus amas Por ti hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafíes de un león Si me lo pides Me convierto en tu ter santo Eres quien manda Eres que humilde corazón Mi devoción Por vos siempre pondré primero Hay otro hombre que te ame como yo creo Eres sangre celestial, mi pan y vino Y en tu tiempo quiero morir Te entiendo una velita en mi armario Luego leo Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en ti mi amor Te entiendo una velita en mi armario Luego leo Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en vos Y uní y señalai Usted Necesita esto en su vida Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la conveniencia Olvidando su indolencia Ay Fue mi error Fue complejo de Quijote Estoy llevando este derroche en mi mal A ver Y ante la ruleta rusa Mi rival que está a las putas Y Se aprovechó Y como ven Un ángel con buena visión Me lanzé a quien más ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que es experta en su juego del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallas Más no tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Les presento Mi acorde Llora guitarra Llora Y como ven Soy un ángel Con buena visión Me lanzé a quien más ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que es experta en su juego del amor Perdí Sus fichas y barajas No le fallas Más no tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Pelegrinos Dele Dele Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!